...tiempo en la primera mitad, pero ojo en el segundo tiempo. Pisa la pelota Tizón, lo presionan a Robert Tergas. No hay falta. Y ahora Ocampo, Ocampo contra Romero. Ocampo, Montiel. Borbas, de primera Cristóbal, va para López, va para López. López para Borbas, para Borbas, para Borbas. Viene Borbas. Silva, Ocampo, gol. 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 Gol de River. Ocampo, Ocampo a la carrera. Por favor, ¿qué ha sido el darse enero en la primera parte? Quiero decir, efectividad plena. Y Cerro Largo no da pie en bola. Y así el resultado lo refleja. River 3, Cerro Largo 0. Si esto no está liquidado, pega en el palo. Partido absolutamente liquidado, aunque falte todo un tiempo. Y es el segundo. Una jugada colectiva brillante de River. Con participación de muchos de los intérpretes. Aprovechando muchos espacios, pero con toques de distinción. La definición con poco ángulo. La última, esta que estamos viendo de Borbas. El rebote de Silva. Y más rápido que todo aparece Ocampo. Para darle duro. Para darle con potencia. Y colocar 3 goles de ventaja. Partido totalmente liquidado. Trigésimo octavo gol de River en el Uruguayo. Quinto de Ocampo. Gol número 35 que recibe el conjunto de Cerro Largo. Terminó el primer tiempo. Pita Cunha. Verdaderamente la imagen que está brindando Cerro Largo es preocupante. Pero no solamente... Gracias.